Dormite tranquilo, que todo va a pasar Mamá está contigo, yo ya voy a llegar Mira la luna, que yo la voy a mirar Le contaré un cuento, para que lo puedas soñar No tengas miedo, que nadie va a apagar la luz Reíte durmiendo, que yo ya voy a volver al sur Dormite tranquilo, que yo calmo mi dolor Mamá te hace mi amor, y yo desde acá te canto Es que quiero volverte a ver, ya falta poco para estar allá No te me vayas a asustar, que todo va a estar en el mismo lugar Yo me voy a ir a sur Dormite tranquilo Dormite tranquilo Con tu palo y tu tambor Tu palo y tu tambor Duerme el cocodrilo Cocodrilo La jirafa y el león La jirafa y el león Pero no tengas miedo No tengas miedo Que nadie va a apagar la luz La luz La luz Reíte durmiendo Reíte durmiendo Yo siempre voy a volver al sur Azul Dormite tranquilo Dormite tranquilo Dormite tranquilo Dormi mucho Dormite tranquilo Dormite tranquilo Dormite tranquilo Pero che Que cosa bárbara Ahora su gato solito Uno come cucaracha Ya me voy a comer una cucaracha Todo lo loco que está apilando la luna Las higienas Los elefantes Los eleparos Las iguanas Las cebras Y caballos Y los monos Las más